Uuuuh 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 Vendo el inventario de recuerdos de la historia más bonita que la vida escuché Vendo el guion de la película más triste, la más bella que la vida pude ver Vendo los acordes, la brillante melodía y la letra que la vida compondé Vendo hasta el cartel donde se anuncia el estreno y el momento que la vida divide Entiendo que te fueras y ahora pago mi condena Pero no me pidas que quiera vivir Ves sin tu luna, sin tu sol, sin tu dulce luna Me vuelvo pequeña en el lugar, la noche que sueña y se burla Tanto en tu madre que te llamas Solo una palabra se hubiera llevado un dolor Con el beso amargo de aquel licor hubiera pasado mi amor Solo una bendita se viene conmigo a pasear Sentime querida En aquel abrazo en el mar Con el vestido así que un día tú me fuiste No marcho sin saber si me desaste antes de irme Querí mi corazón y tú lo regalaste Querí todo amor que pude dar y me robaste En el vestido de la payo Tien de la amenaza Te llame deESTRA Ya ves que no me metes ya que me dicen que estoy pensando en la calle sonido que no hay que enseñarte Y, y, que siento parolía ¿Qué fue? ¿Por qué ya te cae el bar? No sé, no me digo preguntar ¿O iré? ¿Será si esperas? Curé mis ojos con mis manos y luego imaginé que estás ahí de pie y sigo mirando por mí Cierra la puerta, ven y siéntate cerca que tus ojos me cuentan que te han visto llorar lleno a las copas de recuerdos y estores que tus manos son tiempos y me escuchan hablar Yo en mí ya no puedo escuchar Palabra Cuando una vez yo sé una palabra se reina y clara Quiero creer, quiero saber, quiero dormir en la vera y capturar Quiero esconderme en mi mirada y mirar los ojos que tiene la luna Rosa y Sia me recuerdas, nos conocimos al tiempo Tú y María el cielo, ¿y qué me trajo a ti? Abrazaste mis abrazos Vigilando aquí un momento, aunque fuera el primero Y no era para mí Conectados En un día de estos siempre suelo pensar Hoy va a ser el día en menos pensar Nos hemos abrazado, hemos decidido mirar A los ojitos de tu, es corazón de tu letra Que soy un momento que te cae a ti Que soy un momento que te cae a ti Se escapando ese miedo Dijo que a nadie vuelva a decir Que tenemos el día con el mundo entero Buenísimo en este homenaje a la gran maya de oreja de Van Gogh Que ella es York Van Dickinson Ella es la doble La única La única La única La única La única grande y nuestra En nuestro país Exactamente Let's get on Let's get on